¡Hola, Bororo! ¿Dónde estoy? ¡Oh! En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar ¡Wow! Gorditos son simpáticos Pero sus alitas no les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Oh! ¡Una foca! Huye de su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar ¡Ahora a saltar! ¡Hop! 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 ¡Ahí va a saltar! ¡Hop! 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 ¡Ahora una vez más! ¡Hop! 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 ¡ En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar ¡Wow! Gorditos son simpáticos Pero sus alitas no les permiten volar ¡Lado, lado, 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 lado! Bota y bota ¡Lado, lado, 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 lado! Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Oh! ¡Una foca! Huye de su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar ¡Ahora saltar! ¡Hap, hop, hop! ¡Ahí va a saltar! ¡Hap, hop, hop! ¡Ahora una vez más! ¡Hap, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡A saltar! La, 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 la Besa a Cron en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están La cola de Cron Besa a Pobia en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Es su costillar Besa a Eddie en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su oreja aquí está Besa a Lupi en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Su mano aquí está Y a Poror en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su cráneo frontal Tomemos otra foto Besa a Cron en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Es su costillar Besa a Pobia en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su pierna aquí está Besa a Eddie en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su cola aquí está Besa a Lupi en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Su cráneo frontal Y a Poror en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su mano aquí está Nos encuentras en las fotos donde estarán Aquí están, aquí están Amigos aquí están Jugar en el lago es divertido Pero por qué tengo comezón Debo ver a un doctor Pica, pica el cuerpo, siento comezón Rasco, rasco fuerte y salen ronchas por montón Pica, pica el cuerpo, no aguanto el picor Doctor Pororo, ayuda por favor Déjame ver Cielos, tienes una bacteria en la piel ¿Qué debo hacer? Pica, pica el cuerpo, te ayudaré a sanar Por más que te pique no te debes de rascar Desinfecta todo y usa crema sin fallar Y la comezón pronto se disipará ¡Wow! ¡Ya no siento comezón! Desde ahora no te rasces y te da picazón Y ponte crema para aliviarla Pica, picazones las vamos a evitar Lava la zona y luego hay que secar Si te la rascas con manos sin asear Entrarán bacterias y te van a enfermar Después de jugar afuera Tienes que lavarte las manos, así Lava, lava, lava con fuerza Lava, lava, lava Pica, picazones las vamos a evitar Mantén tus manos y pies sin ensuciar Y come saludable, no lo vayas a olvidar Hay que mantener la salud de nuestra piel Mis ojos me pican, Crank Mis ojos están ardeando, ¡ay cuánto dolor! Y las lágrimas me escocen, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están hinchados, ¡ay cuánto dolor! Doctor, ¿por qué ayuda, por favor? Si tus ojos frotas mucho, sentirás dolor Si no dejas de frotarlos, sentirás dolor Gérmenes van a infectarlos y será un peor Protegeré tus ojos de toda infección Limpia el polvo de tus ojos, se siente mejor Ponte gotas en los ojos, se siente mejor Fuera gérmenes y polvo, se siente mejor No toques tus ojos y estarán mejor Mis ojos están ardeando, ¡ay cuánto dolor! Y las lágrimas me escocen, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están hinchados, ¡ay cuánto dolor! Doctor, ¿por qué ayuda, por favor? Si tus ojos frotas mucho, sentirás dolor Si no dejas de frotarlos, sentirás dolor Gérmenes van a infectarlos y serán peor Protege tus ojos de toda infección Limpia el polvo de tus ojos, se siente mejor Ponte gotas en los ojos, se siente mejor Fuera gérmenes y polvo, se siente mejor No toques tus ojos y estarán mejor ¡Adiós! ¡Estoy temblando mucho! Hola, adelante Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No dejo de moquear ¿Tú tienes fiebre? Lo dices de verdad Espera, por favor ¡Claro que sí! ¡Doctor Petty! ¡Tiene un paciente! Hola, ¿se puede? Entra, por favor Inhala, exhala Y repítelo Abre la garganta Abre y di a Vaya que mal Tienes una hinchazón ¡Adiós! ¿Qué más te duele? Dime por favor En mi cabeza Siento una pulsación ¿Tú tienes gripa? ¿De verdad o no? Con medicina Estarás mejor Una compresa De hielo bajará Rápidamente La fiebre y el dolor Abre la boca Grande, por favor ¡Va! A descansar Y estarás mejor ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor Déjame verte La fiebre ya bajó No tengo mocos Y ya no tengo dos Ja, 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 ja Ahora estás mejor Amigos Si se sienten enfermos Vengan directo al hospital ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estoy? ¡Wow! En un lugar Grande en verdad Un pingüinito Sale a saludar ¡Wow! Gorditos son Simpáticos Pero sus alitas No les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Wow! ¡Una foca! Húyete su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar ¡Hap, hop, hop! Ahí va a saltar ¡Hap, hop, hop! Ahora una vez más ¡Hap, hop, hop! ¡Hop, hop! A saltar La 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 En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar ¡Wow! Gorditos son simpáticos Pero sus alitas no les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Wow! ¡Una foca! Húyete su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar Hop, hop, hop Ahí va a saltar Hop, hop, hop Ahora una vez más Hop, hop, hop Hop, hop A saltar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hola amigos, soy el Dr. Pororo ¿Quieren ver lo que tengo en mi maletín? Estetoscopio es para chequeos Estetoscopio es para chequeos Estetoscopio es para chequeos Estetoscopio es para oír tu corazón Ahora veamos si tienes fiebre Termómetro, termómetro para tu cuerpo Termómetro, termómetro para tu cuerpo Termómetro, termómetro para tu cuerpo Termómetro, termómetro vas a estar mejor ¡Oh Dios! ¿Tienes un raspón? Voy a curarte Acéptico, acéptico, limpia heridas Acéptico, acéptico, limpia heridas Acéptico, acéptico, limpia heridas Acéptico, acéptico, vas a estar mejor Ahora pongámosle una bendita a ese raspón Al raspón, al raspón, ponle bendita Al raspón, al raspón, ponle bendita Al raspón, al raspón, ponle bendita Cúbrelo, cúbrelo, vas a estar mejor Ahora ya terminamos Toma esta medicina para que te mejores Tómala, tómala, la medicación Tómala, tómala, la medicación Tómala, tómala, la medicación Tómala, tómala, vas a estar mejor ¡Chequeo completo! ¡Oh! ¿Qué sonido es ese? ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! La ambulancia suena ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Es una emergencia, es fácil quedar Un paciente viene ya ¡Wow! ¡Alguien ayude, Meme! ¡Quemé la mano en el horno! La ambulancia pororo está aquí ¡No se preocupe! ¡Kronk, kronk! Empezamos primeros auxilios ¡Kronk! Y ahora veamos ¡Kronk, kronk! ¡Listo! Es todo, ahora vayamos al hospital ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ay, gracias, ambulancia pororo! ¡Wiu, wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! Las sirenas quieren flash, flash, flash Flash, 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 flash Es una emergencia, es fácil quedar Un paciente viene ya ¡Aquí, estoy aquí! ¡Ambulancia pororo! ¡Me lastimé la cabeza! ¡Ayúdame! ¡Cielo santo! ¡Es un paciente de urgencia, Kronk! ¿Kronk? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora vayamos al hospital, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Gracias, ambulancia pororo! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! ¡Gracias, ambulancia pororo! ¡Kronk! ¡Ajajajaj! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! ¿Estás enfermo? ¡Vamos al hospital! ¡Cronk! ¡No quiero ir, Cronk! ¡Hospital da miedo, Cronk! ¿Qué? ¡No tengas miedo, Cronk! ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Una amable enfermera va a ayudarte a mejorar ¡Ya no tengas miedo de ir al hospital! ¡Ya no! ¡Tienes fiebre! ¡Mejor vayamos a ver al doctor! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Un doctor muy agradable va a ayudarte a mejorar ¡Ya no tengas miedo de ir al hospital! ¡Ya no! ¡Santo cielo! ¡Tienes gripa! ¡Mejorará si tomas medicina! ¡De verdad, Cronk! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si vas con el farmacólogo va a ayudarte a mejorar ¡Ya no tengas miedo de ir al hospital! ¡Ya no! ¡Roco, verde, amarillo, marrón! ¡Rosa y azul! ¡Cuánto color! ¡Toma tres al día y ya estás mejor! ¡Cronk! ¡El hospital te sana! ¡Con sus enfermeras! ¡Doctor, resistencia! ¡Y la farmacéutica! ¡Con su ayuda pronto vas a mejorar! ¡Ya no tengas miedo de ir al hospital! ¡Ya no! Ya no tienes miedo de ir al hospital, ¿verdad, Cronk? ¡Cronk, Cronk! ¡Eres bienvenido! ¿Qué medicina vas a pedir? Que sea medicina de fresa, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor La fresa es lo mejor ¡Mmm! ¡Sabe dulce! Quiero medicina que sepa al limón Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor Me encanta el limón ¡Oh, sí, Trico! Que sea medicina de sandía, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor La sandía es lo mejor ¡Deliciosa, Cronk! Que sea medicina de uva, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor La uva es lo mejor ¡Quiero más! Que sea medicina de naranja, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor Naranja es lo mejor ¡Wow! ¡Sabe acridulce! ¡No olvides tomar tu medicina de olores! Todo sabe mejor Ya sea fresa o limón O sandía, el sabor Uva, naranja o los dos Todo tiene buen sabor Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda, llámenos enseguida Mi buen amigo Cron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele ¡Auch! 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 Podría curar a Cron, doctor Por favor Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddie se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele ¡Auch! 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 Podría curar a Eddie, doctor Por favor Con vendas y un guento se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty se siente muy mal Hay que llevar la urgencias y la tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele ¡Auch! 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 Podría curar a Betty, doctor Por favor Desinfecta y con vendas Pronto estará mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sana Hay que celebrar Mis dientes duelen al dentista Voy sin sin Quis, quis Tiene instrumentos que dan mucho pavor Mejor a mi casa voy ¡Cronk, cronk! Hace ruido que da miedo ¡Cronk! Abre grande la boca y di ¡Ah! Todos los dientes hay que revisar No hay que dejar Ni uno atrás Y las migajas hay que quitar Y los dientes cepillar Muchas cavidades veo dentro de ti Susias caries que hay que suprimir Hay que rellenarlas una a la vez Y las empastaré Ahora puedes enjuagarte la boca ¿Cómo se siente? ¿Dejó de doler? ¡Cronk, cronk! Mis dientes duelen al dentista Voy sin sin Quis, quis Tiene instrumentos que dan mucho pavor Mejor a mi casa voy ¡Oh! Tengo miedo ¿Qué es ese sonido? Abre grande la boca y di ¡Ah! Todos los dientes hay que revisar No hay que dejar Ni uno atrás Y las migajas hay que quitar Y los dientes cepillar Mi diente del frente no deja de bailar Muy flojo está No puede parar Si sigue bailando pronto se caerá Lo tienes que arrancar ¡Listo! ¡Hemos terminado! ¿Cómo se siente? Mis dientes están mucho mejor ¿Dónde estoy? ¡Wow! En un lugar Grande en verdad Un pingüinito Sale a saludar ¡Wow! Gorditos son Simpáticos Pero sus alitas No les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Wow! ¡Oh! ¡Una foca! Huye de su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar ¡Hap! 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 Ahí va a saltar ¡Hap! 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 Ahora una vez más ¡Hap! 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 ¡Hop! ¡Hop! A saltar La 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 En un lugar grande en verdad, un pingüinito sale a saludar ¡Gorditos son simpáticos! Pero sus alitas no les permiten volar ¡Lado, lado, 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 lado! ¡Bota y bota! ¡Lado, lado, 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 lado! ¡Bota y bota! ¡Aquí lado, lado, ahí lado, lado! ¡Una foca! Huye de su depredador Carangular, lento caminar Aunque son aves, son muy buenos para nadar Ahora a saltar, hop, hop, hop Ahí va a saltar, hop, hop, hop Ahora una vez más, hop, hop, hop Hop, hop, a saltar La, 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 la 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 Ves a Cron en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están La cola de Cron Ves a Pobia en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Es su costillar Ves a Eddie en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su oreja aquí está Ves a Lupi en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Su mano aquí está Y a Poror en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su cráneo frontal Tomemos otra foto Ves a Cron en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Es su costillar Ves a Pobia en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Su pierna aquí está Ves a Eddie en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su cola aquí está Ves a Lupi en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Su cráneo frontal Y a Poror en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su mano aquí está Nos encuentras en las fotos donde estarán Aquí están, aquí están Amigos a Fiestas Sí Jugar en el lago es divertido Ah, pero ¿por qué tengo comezón? Ah, debo ver a un doctor Pica, pica el cuerpo, siento comezón Rasco, rasco fuerte y salen ronchas por montón Pica, pica el cuerpo, no aguanto el picor Doctor Pororo, ayuda por favor Mmm, déjame ver Cielos, tienes una bacteria en la piel Oh, ¿qué debo hacer? Pica, pica el cuerpo, te ayudaré a sanar Por más que te pique, no te debes de rascar Desinfecta todo y usa crema sin fallar Y la comezón pronto se disipará Wow, ya no siento comezón Desde ahora no te rasces si te da picazón Y ponte crema para aliviarla Pica, picazones las vamos a evitar Lava la zona y luego hay que secar Si te la rascas con manos sin asear Entrarán bacterias y te van a enfermar Después de jugar afuera tienes que lavarte las manos Así, lava 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 con fuerza Lava 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 Pica, picazones las vamos a evitar Mantén tus manos y pies sin ensuciar Y come saludable no lo vayas a olvidar Hay que mantener la salud de nuestra piel Mis ojos me pican, Crank Mis ojos están ardeando, ¡ay cuánto dolor! Y las lágrimas me escocen, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están hinchados, ¡ay cuánto dolor! Doctor, oye ayuda por favor Si tus ojos frotas mucho sentirás dolor Si no dejas de frotarlos sentirás dolor Gérmenes van a infectarlos y serán peor Protege tus ojos de toda infección Limpia el polvo de tus ojos, se siente mejor Ponte gotas en los ojos, se siente mejor Fuera gérmenes y polvo, se siente mejor No toques tus ojos y estarán mejor Mis ojos están ardeando, ¡ay cuánto dolor! Y las lágrimas me escocen, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están hinchados, ¡ay cuánto dolor! Doctor, oye ayuda por favor Si tus ojos frotas mucho sentirás dolor Si no dejas de frotarlos sentirás dolor Gérmenes van a infectarlos y serán peor Protege tus ojos de toda infección Limpia el polvo de tus ojos, se siente mejor Ponte gotas en los ojos, se siente mejor Fuera gérmenes y polvo, se siente mejor No toques tus ojos y estarán mejor Estoy temblando mucho Hola, adelante Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No dejo de moquear Tú tienes fiebre Lo dices de verdad Espera por favor Claro que sí Doctor Petty, dime un paciente Hola, ¿se puede? Entra por favor Inhala, exhala Y repítelo A ver la garganta Abre y di a Vaya que mal Tienes una hinchazón Adiós ¿Qué más te duele? Dime por favor En mi cabeza siento una pulsación ¿Tú tienes gripa? ¿De verdad o no? Con medicina estarás mejor Una compresa de hielo bajará Rápidamente la fiebre y el dolor Abre la boca, grande por favor A descansar y estarás mejor ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor Déjame verte, la fiebre ya bajó No tengo mocos Y ya no tengo dos Ja, 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 ja Ahora estás mejor Amigos, si se sienten enfermos Vengan directo al hospital Ja, 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 ja ¿Dónde estoy? ¡Wow! En un lugar Grande en verdad Un pingüinito Sale a saludar ¡Wow! Gorditos son Simpáticos Pero sus alitas No les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Wow! ¡Oh! ¡Una boca! Húyete su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar Hop, hop, hop Ahí va a saltar Hop, hop, hop Ahora una vez más Hop, hop, hop Hop, hop A saltar La 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 En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar ¡Wow! Gorditos son simpáticos Pero sus alitas no les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Wow! ¡Una foca! Húyete su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar ¡Hap, hop, hop! Ahí va a saltar ¡Hap, hop, hop! Ahora una vez más ¡Hap, hop, hop! ¡Hop, hop! A saltar La, 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 la Estetoscopio es para chequeos Estetoscopio es para chequeos Estetoscopio es para oír tu corazón Ahora veamos si tienes fiebre Termómetro, termómetro para tu cuerpo Termómetro, termómetro para tu cuerpo Termómetro, termómetro para tu cuerpo Termómetro, termómetro vas a estar mejor ¡Oh Dios! ¡Tienes un raspón! ¡Voy a curarte! Acéptico, acéptico, limpia heridas Acéptico, acéptico, limpia heridas Acéptico, acéptico, limpia heridas Acéptico, acéptico, vas a estar mejor Ahora pongámosle una bendita a ese raspón Al raspón, al raspón, ponle bendita Al raspón, al raspón, ponle bendita Al raspón, al raspón, ponle bendita Cúbrelo, cúbrelo, vas a estar mejor Ahora ya terminamos Toma esta medicina para que te mejores Tomala, tomala, la medicación Tomala, tomala, la medicación Tomala, tomala, la medicación Tomala, tomala, vas a estar mejor ¡Chequeo completo! ¡Oh! ¿Qué sonido es ese? ¡Rong! ¡A un lado! ¡Rong, rong! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! La ambulancia suena a wiu, wiu, wiu ¡Wiu, wiu, 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 wiu! Es una emergencia, es fácil quedar Un paciente viene ya ¡Oh! Alguien ayude, Meme, quemé la mano en el horno La ambulancia pororo está aquí No se preocupe ¡Rong, rong! Empezamos primeros auxilios ¡Rong! Y ahora veamos ¡Rong, rong! ¡Listo! Es todo, ahora vayamos al hospital, Rong ¡Rong! ¡Oh, gracias, ambulancia pororo! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! Las sirenas quieren flash, 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 flash Es una emergencia, es fácil quedar Un paciente viene ya ¡Aquí estoy aquí! ¡Ambulancia pororo! ¡Me lastimé la cabeza! ¡Ayúdame! ¡Cielo santo! Es un paciente de urgencias, Rong ¡Rong, rong! ¡Muy bien! ¡Ahora vayamos al hospital, Rong! ¡Rong! ¡Oh, gracias, ambulancia pororo! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Wiu, wiu, wii! ¡Wiu, wiu, pororo! ¡Ambulancia! ¡Gracias, ambulancia pororo! ¡Jaja! ¡Rong! ¡Jaja, jaja, cronk! ¡Oh, cronk! ¿Estás enfermo? ¡Vamos al hospital! ¡Cronk! ¡No quiero ir, cronk! ¡Hospital da miedo, cronk! ¿Qué? ¡No tengas miedo, cronk! ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Una amable enfermera va a ayudarte a mejorar ¡Ya no tengas miedo de ir al hospital! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Oh! ¡Tienes fiebre! ¡Mejor vayamos a ver al doctor! ¡Cronk! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Un doctor muy agradable va a ayudarte a mejorar ¡Ja, ja! Ya no tengas miedo de ir al hospital ¡Ya no! ¡Santo cielo! ¡Tienes gripa! ¡Mejorará si tomas medicina! ¡De verdad, Cruz! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si te sientes mal hay que ir al hospital ¡Al hospital! Si vas con el farmacólogo va a ayudarte a mejorar ¡Ja, ja! Ya no tengas miedo de ir al hospital ¡Ya no! ¡Oh! Verde, amarillo, marrón Rosa y azul ¿Cuánto color? Toma tres al día ¡Ya estás mejor! ¡Oh! ¡El hospital te sana! ¡Con sus enfermeras! ¡Sí! Doctor, resistencia ¡Oh! Y la farmacéutica ¡Oh! ¡Con su ayuda pronto vas a mejorar! ¡Ya no tengas miedo de ir al hospital! ¡Ya no! Ya no tienes miedo de ir al hospital ¿Verdad, Cronk? ¡Cronk, Cronk! ¡Eres bienvenido! ¿Qué medicina vas a pedir? Que sea medicina de fresa, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor La fresa es lo mejor ¡Mmm! ¡Sabe dulce! Quiero medicina que sepa al limón Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor Me encanta el limón ¡Oh! ¡Sí, Trico! Que sea medicina de sandía, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor La sandía es lo mejor ¡Deliciosa, Cronk! Que sea medicina de uva, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor La uva es lo mejor ¡Quiero más! Que sea medicina de naranja, por favor Píldoras de ese sabor Jarabe de ese sabor Polvo de ese sabor Naranja es lo mejor ¡Wow! ¡Sabe a cridulce! ¡No olvides tomar tu medicina tiempo! Todo sabe mejor Ya sea fresa o limón O sandía el sabor Uva, naranja o los dos Todo tiene buen sabor Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda, llámenos enseguida Mi buen amigo Tron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele ¡Auch! 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 Podría curar a Crón, doctor ¡Por favor! Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddie se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele ¡Auch! 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 Podría curar a Eddie, doctor Por favor Con vendas y ungüento se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty se siente muy mal Hay que llevar la urgencia Así la tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele ¡Auch! 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 Podría curar a Betty, doctor Por favor Desinfecta y con vendas Pronto estará mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sana Hay que celebrar Mis dientes duelen al dentista Voy sin, sin Quis, quis Tiene instrumentos que dan mucho pavor Mejor a mi casa voy ¡Cranc! ¡Cranc! Hace ruido que da miedo ¡Cranc! Abre grande la boca y di ¡Ah! Todos los dientes hay que revisar No hay que dejar Ni uno atrás Y las migajas hay que quitar Y los dientes cepillar Muchas cavidades veo dentro de ti Susias caries que hay que suprimir Hay que rellenarlas una a la vez Y las empastaré Ahora puedes enjuagarte la boca ¿Cómo se siente? ¿Dejó de doler? ¡Cranc! ¡Cranc! Mis dientes duelen al dentista Voy sin, sin Quis, quis Tiene instrumentos que dan mucho pavor Mejor a mi casa voy ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¿Qué es ese sonido? Abre grande la boca y di ¡Ah! Todos los dientes hay que revisar No hay que dejar Ni uno atrás Y las migajas hay que quitar Y los dientes cepillar Mi diente del frente no deja de bailar Muy flojo está No puede parar Si sigue bailando pronto se caerá Lo tienes que arrancar ¡Listo! ¡Hemos terminado! ¿Cómo se siente? Mis dientes están mucho mejor ¿Dónde estoy? ¡Wow! En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar ¡Wow! Gorditos son Simpáticos Pero sus alitas No les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Oh! ¡Una boca! Huye de su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar Hop, 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 hop Ahí va a saltar Hop, hop, hop Ahora una vez más Hop, hop, hop Hop, hop ¡A saltar! La, 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 la La, 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 la ¿Dónde estoy? ¡Oh! En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar Gorditos son simpáticos Pero sus alitas no les permiten volar Lado, 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 bota y bota Lado, 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 bota y bota Aquí, lado, lado, ahí, lado, lado, bota ¡Oh! ¡Una foca! Huye de su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora saltar ¡Jap! 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 Ahí va a saltar ¡Jap! 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 Ahora una vez más ¡Jap! 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 ¡A saltar! La 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 En una foto donde puede estar Aquí están, aquí están La cola de Kron Besa a Pobia en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Es su costillar Besa a Eddie en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su oreja aquí está Besa a Lupe en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Su mano aquí está Y a Poror en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su cráneo frontal Tomemos otra foto Besa a Kron en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Es su costillar Besa a Pobia en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su pierna aquí está Besa a Eddie en una foto donde puede estar Aquí está, aquí está Su cola aquí está Besa a Lupe en una foto donde puede estar Aquí están, aquí están Su cráneo frontal Y a por hora en una foto donde pueda estar Aquí está, aquí está, su mano aquí está Nos encuentras en las fotos donde estarán Aquí están, aquí están, amigos aquí están ¡Sí! Jugar en el lago es divertido ¡Ah! ¿Pero por qué tengo comezón? ¡Oh! ¿Debo ver a un doctor? Pica, pica el cuerpo, siento comezón Rasco, rasco fuerte y salen ronchas por montón Pica, pica el cuerpo, no aguanto el picor Doctor Pororo, ayuda por favor ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Cielos! ¿Tienes una bacteria en la piel? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Pica, pica el cuerpo, te ayudaré a sanar Por más que te pique, no te debes de rascar Desinfecta todo y usa crema sin fallar Y la comezón pronto se disipará ¡Wow! ¡Ya no siento comezón! Desde ahora no te rasques si te da picazón Y ponte crema para aliviarla Pica, picazones las vamos a evitar Lava la zona y luego hay que secar Si te la rascas con manos sin asear Entrarán bacterias y te van a enfermar Después de jugar afuera tienes que lavarte las manos Así, lava, lava, lava con fuerza Lava, lava, lava Pica, picazones las vamos a evitar Mantén tus manos y pies sin ensuciar Y come saludable no lo vayas a olvidar Hay que mantener la salud De nuestra piel Mis ojos me pican, Crank Mis ojos están ardeando, ¡ay cuánto dolor! Y las lágrimas me escocen, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están hinchados, ¡ay cuánto dolor! Doctor, povia ayuda, por favor Si tus ojos frotas mucho sentirás dolor Si no dejas de frotarlos sentirás dolor Gérmenes van a infectarlos y serán peor Protege tus ojos de toda infección Limpia el polvo de tus ojos, se siente mejor Ponte gotas en los ojos, se siente mejor Fuera gérmenes y polvo, se siente mejor No toques tus ojos, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están ardeando, ¡ay cuánto dolor! Y las lágrimas me escocen, ¡ay cuánto dolor! Mis ojos están hinchados, ¡ay cuánto dolor! Doctor, povia ayuda, por favor Si tus ojos frotas mucho sentirás dolor Si no dejas de frotarlos sentirás dolor Gérmenes van a infectarlos y serán peor Protege tus ojos de toda infección Limpia el polvo de tus ojos, se siente mejor Ponte gotas en los ojos, se siente mejor Fuera gérmenes y polvo, se siente mejor No toques tus ojos y estarán mejor ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Wow! En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar ¡Gorditos son simpáticos! Pero sus alitas no les permiten volar ¡Lado, lado, 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 lado! Bota y bota ¡Lado, lado, 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 lado! Bota y bota ¡Aquí lado, 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 ahí, lado, lado! ¡Ah! ¡Una foca! Huye de su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora saltar ¡Hap! 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 Ahí va a saltar ¡Hap! 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 Ahora una vez más ¡Hap! 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 ¡A saltar! La 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 En un lugar grande en verdad Un pingüinito sale a saludar Gorditos son simpáticos Pero sus alitas no les permiten volar Lado, 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 lado Bota y bota Lado, 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 lado Bota y bota Aquí lado, lado, ahí lado, lado ¡Una foca! Húyete su depredador Carangular Lento caminar Aunque son aves Son muy buenos para nadar Ahora a saltar Hop, hop, hop Ahí va a saltar Hop, hop, hop Ahora una vez más Hop, hop, hop Hop, hop A saltar La, 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 la Jala La, 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 la.